En otro tema, el presidente de la Asociación de Industrias, El Sohuama Rancini, dijo que los retrasos en los embarques desde China están repercutiendo significativamente en los precios internos de los productos de la canasta básica. Hay una situación en que los fletes de Asia, de todo lo que va de Asia hacia América, no solo Centroamérica, sino todo el continente y Europa, han aumentado hasta 4 o 5 veces. O sea, estamos hablando que un flete de China que podría haber costado antes de la pandemia, 1.500 dólares, hoy está costando alrededor de 11 y 12 mil dólares. Y eso afecta muchísimo todos los precios de la materia prima, de los insumos básicos, alimenticios, plásticos en general. O sea, todo lo que afecta, todos los insumos básicos de la economía y se están reflejando los precios.